Música 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 Es una réplica entre ellos y tres ¿Vos está votando a Seth? ¿Vos están votando a Seth? ¿Vos están votando a Seth? ¿Y qué es esto? Claro, es una réplica entre ellos y tres ¡Qué dignito y vivo! ¡Aplausos para Seth! 4x4, 3 entradas cada uno Terminó Mito, arranca Mito ¡Nightwing! ¡Bravo! ¡Nightwing! 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 ¡Va! 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 ¡Dale Mito! ¡Dale Mito! ¡Va! 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 Te traslaste veinte veces y te votaron no tuvo sentido Así que mejor te dejo afuera de este hilo Y bajo todo el tiempo criticando a jurados, gente y a tu amigo Se ve que tu frustración es más grande que tu motivo Estás criticando Después de criticarle Es la última fecha La estás traicardeando tarde ¡Ja! ¡Oye! ¡Ja! Es simple para mí Me votan como Spotify Pero como de Slipedin Dicen si nada ahí tampoco la controlan Eh... Vos no seguís el hilo de la conversación Si vos se lo seguís el hilo No se corta porque es viola Simple Te lo contesto de una manera sola ¡Para! 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 Estás equivocado Que la traiste tarde Porque eso estaba arreglado Esa rima acotaba en cualquier contexto En cualquier resultado Se ve que vos, natra, te ardaste desde temprano ¡Acae! ¡Ja! 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 ¡Me cago de risa! De todos estos tipos que me improvisan Mito traba y se traba y es una paliza Pero cuando se traba al otro se le dibujo una sonrisa Vos no te trabas, pero estás casi en la misma De Rapio al Malte merece una insignia Yo me estallo de ustedes porque son buenos Pero son buenos aparentemente en las redes Dibu sos tremendo bobo Hoy me marca el error Eso te pasa por ser alto loro como el catra Y le marca el error a todos Lamentablemente en FMC está uno solo Che, Rapio al Malte me merezco una insignia ¿Quién está tan solo? Me dice uno, el flora, pero soy una espilla ¿Ves? Otra vez lo hago En FMC hay uno solo y con vos, bueno, ya hablamos Hablamos de criticar encima y se sentía bueno Acto siguiente en la barra critica lo que es un logro ajeno Encima de alguien que no está acá y es un tercero Si es a la falsedad mejor no me vuelvo a integrar Tiempo Jurados a la cuenta de 3, 2, 1 Y ya va, aquí es por acumulación Así que pasa Pasa Kevin Está montando esto y es Me tiran a caer Pasa Kevin Pasa Kevin No, pero